Una extraña criatura mitológica llegará a un lago, y un grupo de amigos se convertirá en su alimento. La peli comienza con una chica nadando en un lago, cuando de pronto, un monstruo marino se la come. Ahora conocemos a un chico llamado Johnny, quien se despierta muy asustado porque tuvo una pesadilla. Luego se pone a empacar, porque se irá de viaje con sus amigos Kitty, Death, Zig, Matt y Simon. En el camino al lago, Kitty y Zig se dan un besito, por lo que Matt se distrae del camino por verlos, ya que se puso muy celoso. Pero por ser irresponsable, casi se parten la madre chocando contra otro coche, por lo que se disculpa con sus amigos. Al llegar al lago, ellos toman un bote que está debajo de una manta, mientras que Johnny le da un collar a Kitty, y le dice que eso la protegerá de cualquier cosa. Soy yo o Johnny le quiere quitar la novia a Zig. Cuando Kitty se marcha, el tío de Johnny aparece, y le pregunta que están haciendo en la zona, a lo que Johnny le responde que solo festejarán que se graduaron del colegio. Pero como al tío no le encanta la idea, le dice que deben tener mucho cuidado, y sobre todo, deben ser muy respetuosos con el lago. Cuando los chicos se ponen a remar, a Matt se le ocurre la gran idea de lanzarse al lago para nadar, y Kitty y Deb le siguen. Y luego a otro de ellos se le ocurre comenzar a lanzar basura y otras cosas, por lo que Johnny se preocupa, y se pone un collar como el que le regaló a Kitty. Y justo en ese momento, algo comienza a sacudir el bote. ¿Pero qué creen? Es Matt haciendo una broma. ¡Qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! Mientras las chicas están nadando, Matt va a coquetearles. Pero justo en ese momento, algo vuelve a sacudir el bote, por lo que Johnny se asoma para ver qué fue lo que los golpeó. Y se queda en shock al ver que es una criatura muy extraña. Así que rápidamente le pide a sus amigos que regresen al bote, y cuando ven al pez le meten el turbo. Y al subirse al bote, Matt toma uno de los remos y trata de golpear al pez, pero este le quita el remo. Así que Deb trata de alcanzarlo, pero una piraña gigante sale del agua y le muerde el brazo, dejándola muy herida. Mientras tanto Matt trata de tomar el remo, pero la piraña se lo come completito. ¡Mmm! ¡Delicioso! Dale like a este video para que nunca te vayas a encontrar con una piraña gigante. Y comenta cuál es tu animal favorito. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video. Te lo agradecería muchísimo. Y antes de empezar le quiero enviar un saludito a... Unos minutos más tarde, la pobre de Deb se va con San Pedro, por lo que los demás entran en pánico. Y tratan de remar con un solo remo. Sin embargo la piraña se come la mitad del remo. Así que Matt usa la punta para dejarla tiesa. Pero pues todo sale mal y lo tira del bote. Pero por fortuna no le pasa nada. Como Johnny está muy tranquilo, Matt le pregunta si sabe algo sobre esa criatura. A lo que él les dice que no. Pero cuando era pequeño su tío solía contarle algunas leyendas sobre el monstruo del lago. Pero Kitty lo interrumpe y le dice que está mintiendo. Ya que le había dado un collar para protegerla de algo. Y mientras están discutiendo la piraña rompe una parte del bote. Por lo que Matt le dice que deben usar el cuerpo de Deb como distracción. Mientras ellos intentan remar hasta la orilla. Y a pesar de que los demás no están de acuerdo. Toman a Deb y con cuidado la lanzan al lago. Y tres segundos después. La piraña se la lleva. Así que los chicos comienzan a remar con sus brazos. Pero al ver que la piraña se acabó su plato fuerte. Ellos tiran todo el agua que pueden. Y toman la tapa de la hielera para remar. Pero la piraña dice. No ni madres. Y Piki. Se la come. Ay no puede ser. Mientras el pececito está rodeando el bote. Simón les dice que deberían usar a Johnny como carnada. Porque él fue quien los llevó a ese lugar. Y como todos están de acuerdo. El pobre de Johnny se lanza al agua. Y nada más rápido que Aquaman para atraer a la piraña. Así que los amigos reman lo más rápido que pueden. Pero la piraña los persigue. Así que una vez más se quedan varados en el lago. Zeke les dice que podría usar unos fuegos artificiales para herir a la piraña. Pero Matt le dice que podrían lanzar a Simon para que sea el postre. Pero Simon es muy inteligente. Y le dice a Zeke que Matt hizo travesuras con Kitty. Por lo que el traidor debería ser lanzado al lago. Pero Matt se altera. Y le da un madrazo al pobre de Simon. Y luego lo lanza del bote. Y para su mala suerte la piraña lo atrapa. Por otro lado Johnny logra salir del lago. Y ve que su tío dejó una lancha por ahí cerca. Así que la toma para ir a rescatar a sus amigos. Entre muchas comillas. Amigos. Mientras tanto los panas tiran todas las cosas que pueden del bote. Ya que se está llenando de agua. Y luego usan la hielera como remo. Pero como ya es de costumbre. La piraña se las quita. Y luego golpea el bote. No me lo creo. No me lo creo. Por suerte sí que encuentra un hacha dentro de la mochila de Johnny. Así que Kitty la toma para partirle la pelona a la piraña. Y a lo lejos ven como Johnny se está acercando. Matt le pregunta cómo van a cruzar a la lancha. A lo que él les dice que aún no lo sabe. Pero antes de salvarlos. Quiere asegurarse de que no lo volverán a echar de la lancha. Después de que los chicos prometen que no volverán a traicionar a Johnny. Johnny atan el bote a la lancha. Y mientras se están alejando. La piraña golpea la lancha. Y comienza a voltearla. Y para terminarla de cagar. Johnny se enreda el cuello con la soga. Por lo que Kitty trata de romperla con el hacha. Pero Matt la detiene. Y le dice que deben dejar morir a Johnny. Por desgracia Johnny se va con San Pedro. Pero por alguna razón la piraña no está interesada en comérselo. Así que Zeke toma el hacha. Y hace unos remos improvisados con los asientos del bote. Mientras los traicioneros se alejan. Zeke le pregunta a Kitty si es verdad lo que Simon le había dicho. Pero Matt le asegura que ellos nunca hicieron travesuras. Sin embargo a Kitty le gana la culpa. Y admite que le fue infiel con Matt. Y saben que es lo peor. Que Matt es el mejor amigo de Zeke. La decepcion. La traicion amigo. Mientras estos dos discuten. Kitty trata de calmarlos. Pero los panas se ponen de acuerdo para lanzarla del bote. Ya que jugó con los dos. Así que ella se molesta. Y le dice a Zeke. Que siempre lo va a preferir a él antes que a Matt. Y al escuchar esto. Los panas le dicen. Sáquese. Así que Kitty trata de nadar lo más rápido que puede. Para subirse en la lancha de Johnny. Y por otro lado. Los mejores amigos se agarran a madrazos. Y los mensos se terminan cayendo al lago. Y como Matt está sangrando de la cabeza. La piraña se siente atraída. Así que Zeke empuja a su mejor amigo. Para que valga madres. Mientras tanto. Kitty se pone el collar de Johnny. Y nada hacia la orilla. Ya que se dio cuenta de que esa madre lo protegió de la piraña. Al lograr salir del lago. Se encuentra con Zeke. Así que se dan un beso de reconciliación. Pero todo era una trampa de Zeke. Ya que la empieza a ahogar. Y al dejarla tiesa. Él le dice que su alma jamás dejará el lago. Después de lo que pasó. El tío de Johnny aparece. Y le dice a Zeke. Que grabó todo lo que le hizo a Kitty. Y también vio los cuerpos del lago. Así que lo culpará de todo lo que pasó. Pero antes le tendrá que disparar. Para evitar que huya. Y al sacar una pistola. Piki. Le da en la pierna. Y al mismo tiempo llega la piraña. Y se lo lleva a su muerte segura. Una dulce venganza. Y así es como finaliza esta película. Espero te haya gustado el video. Agradecería mucho que dejaras un me gusta. Y te suscribieras para ver más videos épicos. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, TikTok e Instagram. Gracias por ver. Y te espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.